Muy buenas a todos, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de música con José Villalba. En el capítulo de hoy vamos a seguir revisando un tema que ya tocamos en el capítulo anterior y vamos a seguirlo desarrollando un poco más. Y ese tema es la métrica. Ya vimos que es la métrica. Es el número o los números que aparecen al comienzo del compás. Ahora, existe algo muy importante con esos números. Y es que esos números no solo indican la agrupación artificial creada por los aliens en el compás. No. Esos números tienen importancia. Y esa importancia son los acentos y la dirección de la música. La dirección del fraseo, la dirección del sonido. Eso es lo importante de esos números. Pongamos un ejemplo. Cuatro cuartos. Cuatro negras por compás. ¿Verdad? Negra, 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 negra. Cuatro negras. No dos. Cuatro. No tres. Cuatro. No cinco. Cuatro negras por compás. ¿Ok? La primera negra la llamamos el tiempo fuerte. Tiempo fuerte. Fuerte. La segunda negra es el tiempo suave, medio suave. Vamos a llamarla así. Semisuave. El tercer tiempo es un tiempo medio fuerte. Pero no tan fuerte como el primer. El primer tiempo es más fuerte. El tercer tiempo es un poco más suave. Y el último tiempo es suave. ¿Ok? Si lo ponemos en sonido. ¿Cómo sería ese sonido? Hacerlo en cámara lenta sería algo así como... Eso fue. Eso es extremadamente importante. Porque eso significa que cuando te aparece lo que sea, cualquier cantidad de números, eso tiene una dirección. A eso es a lo que me refiero con dirección. Si tenemos el caso, por ejemplo, de un tres cuartos ¿Qué significa tres cuartos? Tres negras No una negra Tres negras No dos negras Tres negras por compás Una negra Dos negras Tres negras Tres negras por compás Tres negras por compás Es el primer fuerte El segundo más suave que el primero Y el tercero es suave Algo así como Tan, tan, tan Tan, tan, tan Eso sería el segundo ejemplo Vamos con el tercer ejemplo Tercer ejemplo Seis octavos ¿Qué significa seis octavos? Seis Seis Corcheas Por compás ¿Cuántas corcheas? ¿Cuatro? No Seis ¿Siete? No Seis Seis corcheas por compás Seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis ¿Cómo es la acentuación? Primer tiempo fuerte Segundo tiempo Y tercer tiempo Con la misma idea del tres cuartos Tan, tan, tan Cuarto tiempo Un poco más fuerte Pero no más fuerte que el primero Y repite el patrón Entonces era algo así como Tan, 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 tan Y así funcionan todos los compases ¿Ok? Tiempos que son importantes Tiempos que no son tan importantes Tiempos Tiempos que tienen Mucho peso Y tiempos O golpes Cuya dirección va hacia el tiempo fuerte Es como una especie de tensión en la música Es como si yo hago Tan, 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 tan Así ¡Sachetá! Así Nadie se la imagina Ahí está En la música tenemos muchos tipos de acentuaciones Muchos tipos de grupos de acentuaciones Entonces eso todo lo desarrollaremos en capítulos posteriores Pero por ahora es muy importante tener en cuenta Lo que son los compases básicos Dos medios Es uno fuerte y uno débil Tres cuartos Es uno fuerte, uno medio fuerte y uno suave Cuatro cuartos Uno fuerte, uno más suave Uno medio fuerte y uno suave Seis octavos Uno fuerte Uno medio suave y uno suave Uno medio fuerte Uno suave Uno súper suave Y así funciona la dirección en la música ¿Ok? Bueno Eso fue todo Muchas gracias por ver estos videos Por ver este canal Y espero que estén aprendiendo algo Espero que sea bastante útil Y obviamente Teniendo un poco de educación En el proceso Así que No se les olvide Próximo capítulo Nos vemos mañana Y hasta luego Chao ¿Cómo se les va a escuchar? Chao Chau ¡Gracias!